Un hombre que caminaba con 12 envoltorios de marihuana por las calles de la colonia Flores Magón fue detenido por la policía. Informes de la autoridad señalan que César Soto Verde de 35 años se desplazaba por la calle Copilco, pero se puso nervioso y empezó a caminar más rápido al ver la presencia de policías que patrullaban el sector. Los oficiales lo interceptaron y al realizarle una revisión corporal, le encontraron en una de las bolsas del pantalón 12 bolsas de plástico con marihuana. Soto Verde fue llevado a la estación de policía en Aldama, donde el juez calificador lo puso a disposición de la PGR.